Tú eres la nenita que me gusta a mí Tú eres quien me entiende, quien me hace feliz Tú eres mi amorcito y eres para mí Eres mi esperanza que me hace vivir La mujer que en años siempre yo soñé Sin estar buscando aquí la encontré Tú eres mi amorcito y siempre te querré Y con este mambo yo te cantaré Tú eres mi amorcito y siempre te querré Tú eres mi amorcito y siempre te querré Tú eres que mi amorcito 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 Tú eres mi amorcito y siempre te querré Oye nena, yo vengo a cantarte No sé lo que pasa, yo vengo a rapearte De mera en causa, es inspirado en ti Te lo canta con cariño, yo MC Cuando tú bailas, mueves tu cadera No sé lo que pasa, pierdo la cabeza Te extraño mi amor, de noche y de día Un amo por fin, igual mi la mía Te doy mi amorcito, te doy mi amorcito Te doy mi amorcito, te doy mi amorcito Te doy mi amorcito Te doy mi amorcito, 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 te doy mi amorcito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.